desde el amable cariño a nuestra compañera síndica, maestra Cristina Vergara, gracias síndica por estar con nosotros, compañeras y compañeros regidores, muchas gracias. Y de manera muy especial, saludo a mi amigo Fernando Valerio Gutiérrez, director general del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el Estado de Veracruz. Le agradezco la presencia, mi querido amigo y mi bienvenido, de igual manera, saludo a nuestro amigo Eduardo Andrade Rocha, director de Asuntos Jurídicos de Romano Presentamiento, licenciada Marisol Pérez Mejía, encargada mediador en funciones de titular de la unidad regional del CEJAP, con sede en Poza Rita, Veracruz. Bienvenida a tu casa. A todas y todos, muy bienvenidos, me da mucho gusto saludarles y nos sentimos muy honrados de la presencia de todos mis amigos de los medios de comunicación. Les saludamos siempre con afecto y con respeto. El sistema de los medios alternativos para la solución de conflictos adquiere su rango constitucional el 18 de junio del año 2008. En este sentido, el Honorable Congreso del Estado de Veracruz decretó en base a la primera reforma constitucional la creación de una ley que ve la luz jurídica el 10 de mayo del año 2010. Ese es el antecedente de la primera ley de justicia alternativa y restaurativa que inició en nuestra querida entidad veracruzana. Un proceso en búsqueda de garantizar acceso a la justicia para todos los veracruzanos en forma pronta y expedita. Este privilegio legal a la solución de conflictos sobre las formalidades en los procedimientos, sin duda alguna, es un acierto moderno de alta relevancia, porque orienta el conocimiento técnico, científico, a la comprensión de los elementos del conflicto y se aplica para garantizar y alcanzar las soluciones, resolviendo antagonismos de las partes y sobre todo la conciliación de intereses. El diálogo se utiliza para reconstruir la comunicación y se encamina a la satisfacción de necesidades. Y esto, la mayoría de las veces, da origen a la determinación del conflicto mediante acuerdos de naturaleza jurídica. Esto es lo que nos indica el legislador, una nueva forma de resolver conflictos. Mejorar el acceso a la justicia y el resultado sería que, a través de estas acciones, reducimos tiempos y costos en la tramitación del proceso, tanto para los interesados como para las partes tribunales que lleven y que conozcan cada uno de los casos. El acuerdo de voluntades que hoy firmamos tiene como finalidad sentar las bases de colaboración institucional para capacitar a los servidores públicos y a los encargados de mantener el orden institucional de nuestro querido municipio de Tuzpan por parte del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que dirige en forma magistral nuestro querido amigo y maestro Fernando Valerio Gutiérrez. Le expreso, estimado amigo, mi agradecimiento para ustedes y le pedimos también nuestro reconocimiento, nuestro saludo a nuestra amiga magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura. Por favor, le pedimos que lleve nuestro reconocimiento y un cordial saludo. En ella siempre reconocemos que nos ha brindado todo el apoyo para mejorar los estadios de vida para todos los tuspeños. También quiero expresar nuestro agradecimiento a todo el personal por el respaldo y la coordinación y el apoyo que tendremos y que con la firma de este convenio, sin duda alguna, se habrá de fortalecer la relación y la coordinación que creemos siempre nosotros como municipio, que a través de la coordinación que tenemos con todos los tres niveles de gobierno, con todas las dependencias, sin duda alguna, el que se ve beneficiado son los ciudadanos de nuestro querido municipio. Expresarles que me siento muy orgulloso de un paso tan importante que estamos llevando a cabo en la profesionalización del personal de esta administración municipal. Nos sentimos de veras muy contentos, reconocemos que es un avance y que nos va a permitir seguir preparándonos, seguir capacitándonos a toda la administración municipal. Con esto les doy la bienvenida y les reitero nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todas y todos. Muchísimas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado José Manuel Pozos Castro, presidente municipal de Tuxpan, Veracruz, maestra Beatriz Piña Vergara, síndica única, licenciado Eduardo Andrade Rocha, director de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Tuxpan, licenciado Marisol Pérez Mejía, titular de la unidad regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, con CEM Puzarrica, licenciado Fidel Emilio, titular de asuntos jurídicos del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, y demás servidoras y servidores públicos, regidoras y regidores del honorable ayuntamiento, personas que nos acompañan, medios de comunicación que están presentes en este acto. De manera respetuosa me dirijo a todos ustedes con el objeto de hacerles de su conocimiento que para el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Es un gusto y un honor firmar el día de hoy este convenio de colaboración interinstitucional con el ayuntamiento de Tuxpan, cuya intención principal es difundir, aplicar y ejecutar los medios alternativos para la solución de conflictos desde el ámbito municipal. Asimismo, pues bueno, este acuerdo de voluntarios permitirá que el Centro Estatal pueda coadyuvar con el ayuntamiento para instalar módulos itinerantes en las localidades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial del ayuntamiento de este hermoso municipio para poder ayudar a la población, sobre todo pues aquella población vulnerable que tiene difícil acceso a la justicia, cumplir con ello también una preocupación siempre de nuestro presidente del órgano gobierno del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, el ingeniero Cuauhtémoc García Jiménez, gobernador del estado, así como de la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quienes, pues bueno, siempre han visto por poder coadyuvar con la población vulnerable que tiene difícil acceso a la justicia. Por otra parte, aprovecho la ocasión para reconocer la buena voluntad y sobre todo, pues bueno, el liderazgo, la visión de la situación vanguardista que tiene el alcalde, licenciado José Manuel Pozos Castro, así como de todo el personal a su cargo, para que se pueda concretar este convenio, toda vez que, bueno, al ser visionarios, al ver que los mecanismos alternativos son una forma de resolver los conflictos legales desde el ámbito del diálogo de una forma rápida, sencilla, evitando desgastes económicos, desgastes emocionales y que va a tener como finalidad que el convenio que se firma entre las partes adquiera la categoría de cosa juzgada. Con ello, pues bueno, reduciendo tiempos fuertes que se ven a través de la impartición de justicia del sistema de justicia tradicional. Por ello, pues bueno, debo de reiterar que tanto los servidores públicos estatales como los municipales debemos siempre continuar manteniendo nuestra vocación de servicio a la sociedad, ya que estamos convencidos que ese es el mejor camino que nos permitirá tener un mejor futuro inmediato y poder concretar la transformación positiva por la cual transita actualmente nuestro país. Muchísimas gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.